Nueva música, Ava Max, Oh My God, What's Happening? Ava sigue con la promoción de su álbum debut Heaven and Hell y ahora lanza este sencillo que figura para hacer todo un hit. El video fue dirigido por Hannah Lux Davis, quien ha trabajado con artistas como Thalia, Miley Cyrus, Ariana Grande y David Guetta y muchos más. Gracias por ver el video.